Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Hernández. Soy Community Manager del Dr. Slata. El día de hoy tengo a la doctora Araya. Ella va a hablar acerca de un tema muy especial que se llama síndrome de Cushing. Pero antes voy a presentarla y voy a hablar con ella. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias. Bueno, doctora. Bueno, vamos a hablar acerca del tema del síndrome de Cushing. Antes me gustaría hablar acerca de su trayectoria. Que usted forma parte del Dr. Chile. Usted es miembro y pues voy a hablar acerca algo de su currículo que tenemos aquí en la página del Dr. Chile. Bueno, la doctora es endocrinóloga en la clínica Las Condes. Tiene experiencia en insuficiencia de suprarrenal con enfermedades de Addison. Por supuesto, el tema del día de hoy que es el síndrome de Cushing. Estudio de tumores suprarrenales, evaluación a pacientes suprarrenales lactomizados, asistencia a la insulina, hipogonadismo y enfermedades metabólicas. Guías médicos cirujanos con especialidad en medicina interna y subespecialidad en endocrinología y diabetes por la Universidad de Chile. Realizó un tratamiento en técnicas de aislamiento de islotes cráticos humanos para transporte en el diabetes, Search Institute y la Universidad de Miami. También se entrenó en la aplicación de técnicas de biología molecular y micro-ray en el estudio de tumores de Corteza Suprarenal, el National Institute of Children and Human Development y el National Institute of Health. Bueno, si quieren leer la reseña completa de la doctora, ya la pueden encontrar en la página de Dr. Chile con su nombre completo como doctora técnica Araya y podrán hacer incluso, hacer cita directamente en el perfil de ella. Bueno, como decía doctora, el día de hoy, muchas gracias por aceptar esta entrevista. El tema va a ser acerca del síndrome de Cushing. Y pues, ¿qué le parece si comenzamos con la primera pregunta que tengo aquí para usted? Bueno, ¿qué es el síndrome de Cushing y qué lo provoca, doctora? A ver, bueno, el síndrome de Cushing es el cuadro clínico que se produce por un exceso de cortisol. Ahora, este exceso de cortisol puede ser externo por tratamientos con corticoides que muchas veces los pacientes deben recibir como parte de un tratamiento inmunosupresor, del tratamiento concomitante a un cáncer, ¿ya? Y el que se produce por una exceso de cortisol por las suprarrenales mismas, ¿ya? Y ese habitualmente se debe a un problema de un tumor, ya sea que está en la glándula suprarrenal y que es el que produce exceso de cortisol, o un tumor que se origina en otra glándula que es la hipófisis, ¿ya? Pero que es la que regula el funcionamiento de la suprarrenal y la producción de cortisol. Este síndrome, este tumor, me imagino que es un, la glándula se adhiere a la parte del cuerpo lo que provoca tener ese síndrome. ¿Es así, doctora? Claro, o sea, lo que pasa es que el cortisol normalmente se produce en las suprarrenales, ya, que ya como hemos conversado otras veces son dos glándulas que están localizadas por encima de los riñones, ¿ya? Y a su vez esta glándula suprarrenal es regulada, o sea, su función es regulada por otra glándula que es la hipófisis, ¿ya? Que es una glándula que está, se ubica en el sistema nervioso central, en relación en cercanía con el cerebro, ¿ya? Entonces, un exceso de cortisol endógeno, ¿ya? Puede estar determinado por un tumor que se desarrolla ya sea en la glándula suprarrenal o en la glándula hipófisis, ¿ya? Ahora, estos tumores, o sea, si bien son tumores, pero son tumores benignos en su gran, en la gran mayoría de los casos, ¿ya? Y los problemas que dan derivan del exceso de cortisol que determinan. ¿Y el cortisol qué es? Cuando hablamos de cortisol, ¿qué es? El cortisol es una hormona, la hormona está relacionada con la respuesta al estrés, ¿ya? Es decir, en condiciones normales, cada vez que el organismo está enfrentado a una situación de peligro, una enfermedad grave, un traumatismo, se produce esta hormona en grandes cantidades como para que el organismo pueda defenderse, tener la cantidad suficiente de energía, de glucosa, ¿ya? Claro. Y todos los factores inflamatorios pueden ser controlados y no determinen más daño en el organismo, ¿ya? Pero cuando existe una enfermedad que produce un aumento de cortisol, esto puede llevar ya a una serie de complicaciones, o sea, ya se conforma en un problema patológico. Ok, doctora. Muy bien. ¿Y en quién se desarrolla más esta enfermedad? ¿Y cuáles son los síntomas principales, doctora? Bueno, esta enfermedad es más frecuente de observar en las mujeres, ¿ya? Ok. Dentro de las causas que mencionamos, o sea, las de tumores de la hipófisis, son mucho más frecuentes que las de los tumores que se originan en la suprarrenal, ¿ya? Y por el exceso, por el aumento de la secreción de cortisol, ¿ya? Pueden empezar a ocurrir una serie de cambios en el organismo. Los más frecuentes son un aumento muy rápido del peso, ¿ya? Es decir, pueden subir 10 o más kilos en un periodo de tiempo muy corto, en menos de 3 meses, ¿ya? Puede haber alteraciones en la distribución de la grasa, ¿ya? La grasa tiende a acumularse en unas zonas como más bien típicas, por ejemplo, en la cara, en las mejillas, lo que da una cara redonda, que por eso mismo se denomina como cara de luna, ¿ya? A nivel de la región posterior del cuello, un acúmulo de grasa que parece una joroba, y también acúmulo de grasa a nivel del tronco y del abdomen, ¿ya? Por otra parte, la musculatura tiende a disminuir, tiende a producirse como una atrofia muscular, y la piel se vuelve muy delgada, frágil, pueden aparecer lesiones moradas, como equímosis, ¿ya? Y también la aparición de unas estrías que son de un color rojo oscuro. Ok, o sea, realmente estos cambios solamente son aumento de peso, nunca es disminución de peso, ¿no? No, no. Generalmente es un aumento de peso, ¿ya? Ok, doctora. Ok, ok, ok. Digamos que es lo que regula, digamos, esa hormona, la parte del aumento de peso, entonces tiene que ver, como usted lo comenta, ¿no? Tiene que ser la grasa y el aumento de peso, por eso es que ese es el principal síntoma. Y, doctora, y bueno, estos pacientes, pues digo, igual, de alguna manera pueden ser confundidos con un sobrepeso, o sea, digamos que este acúmulo de grasa tiene que ser anormal, ¿verdad, doctora? O cómo se identifica. Me imagino que tiene que haber un estudio o algo por el estilo para diferenciarlo, por ejemplo, de una persona, lo que realmente tiene es que es un aumento de peso, ¿no? Claro, es que como mencioné, o sea, la diferencia de una persona que aumenta de peso solamente por otras causas, no tiene estos cambios típicos de la piel o de la mujer y los depósitos de la grasa típicos que tiene este cuadro. Ok, doctora, y bueno, estos pacientes, una vez que tienen esta enfermedad, lamentablemente, y afortunadamente porque hay especialistas de ese nivel para tratar esta enfermedad, ¿cuál es el tratamiento indicado? Bueno, una vez que uno ve un paciente que cumple ciertas características, como para sospechar un síndrome de Kuchin, lo siguiente que hay que hacer es un estudio, ¿ya? Para demostrar que el paciente efectivamente tiene un aumento de los niveles de cortisol que están muy sobre los límites normales, ¿ya? Y para esto uno hace determinaciones en sangre, en orina o en muestras de saliva. Y una vez que ha confirmado que existe un aumento de la producción de cortisol, ¿ya? O sea, viene la siguiente etapa que es hacer los exámenes de imágenes. O sea, como dijimos, esto es producido por tumores. Entonces, dependiendo de los resultados, uno va a realizar una resonancia nuclear de la silla turca, que es la zona donde está la hipófisis, para evaluar si es que ahí hay un tumor, o si no, una imagen para ver las suprarrenales. Bien, en búsqueda del tumor o los tumores que pudieran estar determinando el problema, ¿ya? Y una vez que uno ha identificado cuál es la causa, ¿ya? El tratamiento casi en el 99% de estos casos es una cirugía, ¿ya? La extirpación del tumor que está ocasionando el problema, ¿ya? Y eventualmente, en algunos casos, se hace un tratamiento con algunos fármacos que son bien específicos, bien especiales. Y este, después de esta operación, bueno, no puede resurgir este tumor. O sí, o más bien tiene que haber chequeos periódicos para determinar que no reaparezca. Bueno, y también depende de cuál es la causa del problema. Cuando la causa es un tumor de las suprarrenales, que ahí se extirpa el tumor y toda la suprarrenal que está comprometida, y esos casos generalmente curan por completo y no vuelve a reaparecer el problema. Salvo que casos excepcionales cuando se trata de cáncer, pero esos son casos que son muy, muy excepcionales, menos del 1%, ¿ya? Ahora, en los casos que se debe a un tumor en la hipófisis, ¿ya? Ahí sí hay un 20%, 15% de probabilidad de que esto pueda volver a recurrir, ¿ya? Y ahí esos son los casos que muchas veces deben continuar tratamiento después con algunos fármacos. Ok, ok, ok. Una vez digamos que tener ese síndrome, ¿qué riesgos conlleva, doctora? Bueno, los principales problemas que pueden dar son de tipo metabólico. Como dijimos, el cortisol produce normalmente aumento de los niveles de glucosa o de azúcar en la sangre. Está en exceso y permanentemente esto puede llegar a provocar una diabetes. Alteración también en el nivel de los lípidos, los triglicéridos. También puede provocar problemas de regulación de la presión con aparición de hipertensión. Como dijimos que esto provoca un daño a nivel de la musculatura. Esto finalmente puede llegar a un problema que se constituye en lo que se llama miopatía. Puede deteriorar también la calidad de los huesos, llegar a producir una osteoporosis. Y también pueden haber trastornos en la esfera neuropsiquiátrica. Problemas de depresión, trastornos de ánimo, psicosis. O sea, realmente es una enfermedad bastante grave, doctora. La verdad es que la gente que la padece, pues sí la padece bastante mal. Y no sé, doctora, ¿cuáles son sus recomendaciones para las personas que creen en esta enfermedad? Porque me imagino que la problemática mayor es que muchas veces no se sabe si la tiene, si se tiene o no. O sea, un paciente descarta a varios médicos de diferentes especialidades hasta llegar a una especialista de su nivel a saber que esta es la enfermedad que tiene. Entonces, realmente como paciente es un poco difícil de identificar, ¿verdad? Sí, sí, muchas veces porque, claro, o sea, con esto del problema del exceso de peso, el sobrepeso que es tan frecuente en estos momentos en la población general, y estos pacientes con cuching son un porcentaje muy, muy bajo. Pero, claro, las cosas que tienen que hacer llamar la atención es si este aumento de peso, como digo, es rápido. O sea, este aumento de peso en dos años, en diez años, como es la gran mayoría de los casos de sobrepeso y de obesidad. Sino que habitualmente son pacientes que tenían un peso normal y sin mediar grandes cambios en la dieta o en la actividad física, comienzan a subir rápidamente de peso y con estos otros cambios físicos que yo he mencionado. Muy bien, doctor. Usted como endocrinóloga, los aumentos de peso como bajar de peso rápidamente es un signo de alerta, ¿verdad, doctor? ¿Bajar de peso? Sí, los cambios bruscos y rápidos en el peso, claro, generalmente obedecen a algún problema orgánico, más allá de trastornos o problemas con la alimentación. Por eso que siempre que eso ocurre, estos cambios son en menos de tres meses, siempre hay que consultar. Bueno, doctora, pues le agradecemos mucho esta entrevista, sé que fue un poco breve, pero al final bastante interesante por el contenido tan preciso. Y, pues, no sé si tenga alguna conclusión acerca de esta enfermedad, digamos, las recomendaciones, una recomendación que tenga o algo puntual que quiera agregar, doctora. Sí. Bueno, o sea, como ya hemos mencionado, o sea, la verdad que esta es una enfermedad que es muy, muy poco frecuente, ¿ya? Pero las cosas que ya dijimos que tienen que poner alerta, por ejemplo, estas subidas rápidas de peso, o una persona que comienza a presentar alteraciones en la glicemia, en los lípidos, en la presión arterial, siendo previamente sanas, no teniendo antecedentes familiares, ¿ya? Debería consultar, al menos para una evaluación y que un especialista le haga un examen físico, algunos exámenes generales y de acuerdo a eso vea si corresponde a seguir un estudio como para descartar un síndrome de Cushing o no. Perfecto, doctora. Pues, muchísimas gracias a toda la gente que está viendo este video, que lo va a ver en unos días en la doctora. Bueno, pues, recuerden que ella da consultas directamente en la clínica Las Condes, esto en Santiago de Chile, en la fontesilla número 441, ahí pueden encontrar a la doctora, que es una doctora miembro de Top Doctors, es decir, la calidad de sus consultas, la calidad de sus diagnósticos es totalmente puntual. Y, pues, muchas gracias, doctora, por su tiempo, por su conocimiento, por todas estas entrevistas que nos ha conseguido y, pues, muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Muchas gracias. Que tengan un buen día a todos. Gracias por ver este video. No olviden visitar topdoctors.cl. Buen día. Gracias.